Mira por qué Univision perdió el terreno ganado los tops de la voz foto, cortesía Telemundo con el final de la nueva temporada de Mira quien baila y la llegada de Mika y Goderris en Univision, Telemundo volvió a reinar en el rey team los domingos con sus dos reality, Hexatlón y La Voz. Si bien esta segunda temporada del reality de deportes extremos no había comenzado como se esperaba, o por lo menos como había pasado en la primera temporada donde se había convertido en un fenómeno parecido al de El Señor de los Cielos, desde que Mira quien baila terminó, comenzó a ganar en su horario. Algo parecido sucedió con La Voz que ya no solo tiene conquistado al público de 18 a 34 años, sino a todos. La prueba la arroja el rating compartido por Nielsen, la medidora oficial. Por ejemplo, el pasado 3 de marzo, en el segmento que va de los 18 a los 49 años, Hexatlón alcanzó 508.000 versus Mika y Goderris que solo hizo 381.000. Si nos vamos a el público en general, el reality de deporte extremo obtuvo 1.200.000 de promedio contra 1.000.000 del Univision. A la hora de competir con La Voz, Mika y Goderris mantuvo sus 381.000 en las edades que van del 18 a 49 años, mientras que Telemundo subió aún más con 635.000. En el público en general, la brecha fue aún mayor, pues Univision bajó a 958.000 contra 1.500.000 de La Voz. En la tercera y última hora, Crónicas mantuvo los 381.000 de Mika y Goderris en el público de 18 a 49 años y La Voz sus 635.000. Mientras que, aunque el reality de Telemundo siguió siendo el ganador, bajó en su última hora a 1.400.000 y el programa periodístico de Univision subió 993.000, incluso mejoró el número que le había dejado el reality que mezcla juegos y humor. El público de Estados Unidos vuelve a mostrar que este tipo de shows hechos en México como Mika y Goderris, al igual que pasó, por ejemplo, con el que conducía Alan Thatcher al final, todo queda en familia no son de sus favoritos. Y a la vez que reality como, Hexatlón y La Voz, suelen tomar fuerza a medida que pasa el tiempo. Punto. Solo resta esperar qué pasará cuando Univision, en unas semanas, estrene pequeños gigantes para enfrentarse con los dos reality de Telemundo. ¡Gracias!